en base a nuestras competencias. La alcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, advirtió que la ley de desastre municipal se mantendrá, pese a que el gobierno amplió la cuarentena hasta el 30 de abril. Nosotros vamos a seguir con la ley de desastre hasta el próximo lunes. Se mantiene el cerramiento de los límites de la ciudad de Santa Cruz, protegiendo con medidas extremas. Hemos visto que con estas medidas y evaluaremos uno o dos días antes, porque esto, ¿qué quiere decir? Que se continúa a partir del lunes con las medidas, que era la salida solo con el carnet según el día, era hacer una acción de que todos podamos tomar conciencia que el coronavirus ya está de forma masiva en la ciudad de Santa Cruz con contagio comunal. Por otro lado, Angélica Sosa advirtió que existe un decreto municipal para que algunas unidades educativas sean habilitadas para el pago bono familia. Nosotros está en el decreto municipal y vamos a ofrecer esa oportunidad. El gobierno tiene las propias ideas de control que es a través de la entidad bancaria, pero nosotros estamos ofreciendo, se pueden llevar las unidades móviles a los más de 480 colegios, por lo menos públicos, que tiene la ciudad y también tiene muchos colegios privados. Yo creo que lo importante es desconcentrar que las personas conserven la distancia social, que usen el barbijo y que ninguna situación de ir a hacer cola a los bancos a bajas horas de la madrugada pueda vulnerar la salud pública de la población.